¡Venga, aquí la cosa parece! Y es que me miro el maestro ¡Venga, carajo amante! ¡Venga, carajo ayer! 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 La vigente de la fuerza atrás de nuestra compañera Pepe, te quiero rogar, que de rosa pone mi vida Algo debes de cantar, de linda hoja viranía Pepe, te quiero rogar, que de rosa pone mi vida La vigente de la fuerza atrás de nuestra compañera Hay que ver que vienes la paz, hay que no tengas mi vida Y se unió murió con esa cualidad Coge la paz reina, llegamos con alegría La vigente de la fuerza atrás de nuestra compañera Y viento que tu arte brilla, te repito con placer, te has cantado a la cuadrilla, no le has cantado a nadie, no le has cantado a nadie. Que se rica con con alegría, tan cerca de la suelta a nadie, no le has cantado a nadie. A la hora de improvisar, ofreceré una canción, porque a ti me oiga la cancha, la madre me lo parió. La madre que lo parió, sigamos con alegría, tan cerca de la fuerza, a nadie de nuestra compañía. Lo hago yo con placer, y lo hago con razón, yo te pido a nadie, que le eche la bendición. Que le eche la bendición, sigamos con alegría, tan cerca de la suelta a nadie, no le has cantado a nadie. Que le eche la bendición, sigamos con alegría, tan cerca de la suelta a nadie, no le has cantado a nadie. Perdóname, compañero, por lo que voy a decir, que es el mejor cuadriñero que en mi vida conocé. Que en mi vida conocí, que unimos con alegría, nadie se espera a su estanza, debe en nuestra ropa llena. Hay que ver qué buena cosa, hay que no creer en la tierra, debe en nuestra tierra, debemos con alegría, nadie se espera a su estanza. De la tierra de la muerte, llegamos con alegría, nadie se espera a su estanza. Que en mi vida conocí, que unimos con alegría, nadie se espera a su estanza. Que en mi vida conocí, que unimos con alegría, nadie se espera a su estanza, debe en nuestra ropa llena. Que en mi vida conocí, que unimos con alegría, nadie se espera a su estanza. Que en mi vida conocí, que unimos con alegría, nadie se espera a su estanza. Que en mi vida conocí, que unimos con alegría, nadie se espera a su estanza. Que en mi vida conocí, nadie se espera a su estanza. Gracias. 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 Gracias.